Muchas gracias. Antes de iniciar mi discurso, presidenta, quiero pedirle que pudiéramos saludar a los integrantes del Parlamento Juvenil en la legislatura pasada, que están aquí representados con mi amiga Arlina Medrano, y que hoy tuvimos una reunión con ellos y nos hicieron saber de una ley de juventudes que se quedó en la pasada legislatura. La bancada naranja se comprometió a impulsarlos y apoyarlos, y quisiera saber si también podemos contar con ustedes para que el día de mañana los podamos escuchar, ya que es muy valioso el punto de vista y esa iniciativa que tienen. Y reconocemos aquí, ojalá les podamos dar un pequeño aplauso a esos jóvenes que trabajaron muy bien esta iniciativa. Claro que sí. Muchas gracias. Y, pues, ahora sí, muy buenas tardes a todos. Menos, y no es muy grato mi saludo a los que ayer votaron a favor de que el SAT persiga a los jóvenes de 18 años. Eso es algo que no se me hace muy bueno. Sin embargo, ya entrando en materia, quiero decirles que a veces hay que ponerle rostro a las ideas, para entender de qué estamos hablando. Hablar de juventudes debe ser algo más que foros, convocatorias o premios. Hablar de juventudes debe de llevarnos a entender por qué allá afuera hay millones de personas esperando una oportunidad real para tener un trabajo digno, para poder estudiar con tranquilidad, o para echar a andar una idea, pese a que cuente con pocos recursos. Ponerle rostro a las juventudes también implica hablar de cuando alguien en su trabajo es subestimado, o de plano, se le exige formarse en una fila antes de poder hablar o proponer. Vivimos en medio de una dinámica en la que la creatividad se apaga a costa de una falsa disciplina, que lo único que hace es sofocar la luz de millones para convertirlos en uno más y obligarlos a adoptar el viejo código de siempre. La juventud significa creatividad, significa innovación, significa la oportunidad de hacer las cosas distintas. Ponerle rostro a las juventudes es hablar de historias poderosas, en las que sus protagonistas solo necesitan una señal en el cielo que les indique que llegó nuestro momento. En nuestras manos está un lápiz muy distinto, que puede dibujar y crear un país que deja atrás vicios tristísimos como la ley del cangrejo, la ley de Herodes, y tantos otros que nos frenan como sociedad. Yo me acuerdo mucho cuando veía el partido entre México y Alemania en el Mundial del 98, que estuvimos a punto de lograr ese quinto partido que tanto hemos añorado, y ese mensaje nos recargó las pilas a todos, nos veíamos en las calles con una sonrisa y eso es lo que merecemos, esa es la energía que necesitamos. Así que ustedes dicen, o me van a decir, si esta comisión va más allá de formas y protocolos, y se convierte en una comisión histórica, que manda un mensaje contundente. Aquí haremos el trabajo que hemos esperado de otras generaciones, o podremos hacerlo. Y eso depende de que todas y todos actuemos como lo que somos, personas jóvenes, con ideas creativas, y con la capacidad de construir un equipo de primera división. El primer pendiente es que de una buena vez por todas se apruebe una ley general de juventudes. En mi caso, estamos haciendo la chamba y estamos por presentar mi primera iniciativa al respecto. Creo que de forma individual o en equipo podemos ir avanzando sobre los contenidos que deben ir en esta ley. Sugiero que armemos una ruta para lograrlo, que incluya reuniones entre nosotras y nosotros, entre nuestros equipos, y por supuesto, foros de parlamento abierto. Pero que como comisión tengamos método y objetivo para defender y exigir la aprobación de esta ley, que debe garantizar los derechos, debe generar oportunidades, y debe de pintar los rostros con un color de ilusión. Lo pongo en la mesa, presidenta, que sea un esfuerzo colectivo, porque la legislatura pasada nos dejó claro que los protagonismos están destinados a irse a la banca. Y la idea es ganar un partido. O yo pienso eso. Sin duda habrá más pendientes que esta ley. Y sobre todo, y sobre eso, tendremos que ir trabajando con seriedad, por supuesto, pero con mucha creatividad. Que sea por los millones de jóvenes que están esperando que algo grande suceda. Que sea por nuestra generación. Así que está muy claro. O somos defensores generacionales o voceros de causas individuales. Ustedes me dirán, y aquí es donde los pregunto, si nos ponemos los guantes por la juventud. Entonces, muchas gracias. Quedo atento, presidenta, para construir esta ruta de la Ley General de Juventudes, y que no quede en el aire. Muchas gracias.